Tú, un sueño perdido eres tú Te busco en mi mundo azul Mi cumbre de amor eres tú Yo, soy solo un atardecer Que encuentro en tu cielo mi piel Se muere igual que ayer Y es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas en mí Que no te puedo comprender Perdóname Por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Mi sueño es poderte alcanzar No, tan solo es una ilusión Presiento que mi corazón Se ahoga en el mar de tu amor Yo, soy solo un atardecer Que envuelvo en tu cielo mi piel Se muere igual que ayer Y es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas en mí Que no te puedo comprender Que no te puedo comprender Perdóname Por todo lo extraño que estoy Por todo lo extraño que estoy Quisiera decirte hoy Mi sueño es poderte alcanzar Perdóname Perdóname Que como vos estás De lo extraño que quieres Se te arrasé Recuerde hasta la prova Perdóname Increíble Y es por ti, por lo que yo quiero vivir No importa si piensas en mí, que no te puedo comprender Perdóname, por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy, mi sueño es poderte alcanzar Perdóname 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 Perdóname